Aquí estamos con la mesa político-electoral, los viernes en Radio Fórmula. Aldrin Martín Briseño, Freddy Heredia me acompañan como cada viernes para un resumen de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho, de cómo van las campañas políticas y las que vienen a partir de este domingo, que son las campañas más territoriales, más a fondo, donde se involucran las autoridades respondientes, primero que nada, que son las municipales. Entonces, Aldrin, Freddy, buena tarde, bienvenidos. Buenas tardes, don José Luis, buenas tardes, Aldrin. ¿Qué tal, mi querido Freddy? José Luis, siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Primero, el resumen de lo que ocurrió durante esta semana, que además hubo mucho. Decíamos, Joaquín Díaz Mena presenta su propuesta, que se llama, Freddy, tú la registraste perfectamente bien y que habla sobre el Plan Renacimiento Maya. 18 propuestas. Y boom, pasó desapercibida. Así es. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en Teco, el sábado pasado, hubo una reunión, una concentración, en donde los ciudadanos fueron a ver a sus candidatos, en este caso a los de Morena, donde estuvo su candidato a gobernador, Joaquín Díaz Mena, donde estuvo su candidato a diputado federal y la senadora Verónica Camino. La senadora Verónica Camino, cuando empieza a hablar, empieza a decir muchas cosas, pero electoralmente ella dijo que el sistema, cuando le pregunta, ¿qué pasó con el vaivén? Y dijo, el vaivén, palabras más, palabras menos, dijo que era una basura. Y que cuando llegue al gobierno Joaquín Díaz Mena, junto con los diputados del PT y del Verde, van a revertir. O sea, dices, oye, y dijo ella que era una basura. Eso sucede el sábado, se trepa redes, los demás compañeros empiezan a agarrar el material, se hace un boom en donde dice, a ver, explícanos si es o no basura. El lunes, el lunes, el lunes, el lunes niega que dijo lo que dijo, que se le editó, que no se le editó, pero ahí está lo que ella dijo, cuestiona al sistema de transporte. O sea, aquí más que si dijo o no dijo, es de preocupar lo que quiere proponer Morena. Porque hemos visto que cuando llega a otras entidades, a pesar de que existan cosas que pudieran corregirse y mejorarse, ellos destruyen, imponen. Y aquí, pues, nos gustaría saber si se queda el plan, va y ve cómo están los camiones, o pues ellos tienen algo mejor, o va a ser o no va a ser. Y mira, fue una provocación, Aldrin, lo del tema, la presentación de Huacho en la parte económica que prácticamente queda debajo de la mesa y Huacho tiene que salir a responder. Sí, lamentablemente, yo creo que el plan de Joaquín Díaz Mena, que estábamos viendo que en esta semana había mucha… Que apenas se está empezando a arrancar. Y había una concreción en la campaña, había ya un motivo de fondo dentro del propio discurso que estaba diciendo el propio Joaquín Díaz Mena, ya se le veía más en las calles, estaba recibiendo este hálito de fuerza por parte de la propia ciudadanía en sus caminatas, tanto en la ciudad de Mérida como también en el interior del Estado. Pues como tú bien dices, cae por debajo este discurso del plan Renacimiento Maya, que yo creo que es interesante y que seguramente en torno a las propuestas habrá que analizarlo por sus propios méritos, pero la realidad es que yo creo que esta vorágine lleva a la senadora Camino a tratar de matizar las cosas y a tratar de componer algo de un discurso que, con todo respeto, siento que no venía al caso en el lugar, en el momento y en la tesitura de lo que se estaba manejando. ¿Por qué te digo esto, José Luis? Y además se convierte en la actriz principal de una obra en la cual no está incluida. Bueno, aparte de ello, yo creo que los reflectores tienen que estar hoy en el candidato a la gubernatura del Estado, pero independientemente de esto, el hecho es que ella genera un discurso en donde da una opinión. El problema es cuando se empieza a matizar en cuanto se sale a decir oye, esto siempre sí, siempre no, porque al final de cuentas se pudo haber interpretado como que es la opinión de la senadora y Santas Pascuas estamos del otro lado del camino. El problema, yo siento que no es tanto el tema del vaivén como lo que sucede posteriormente. Se caldean los ánimos, hay ánimos un tanto cuanto, sobre todo en la parte de redes sociales, bastante inflados, se escuchan muchas voces críticas con respecto, salen, por ejemplo, usuarios del propio sistema a hablar acerca de esto, se radicalizan las posiciones en redes sociales y es evidente también que entonces viene un desaguisado que yo considero que es aún peor, o es un desaguisado mucho más delicado, porque al final de cuentas citan a una rueda de prensa y en esa rueda de prensa los compañeros reporteros, periodistas, personas que están en la fuente política, José Luis, pues simple y sencillamente hacen lo que saben hacer, que es hacer las preguntas y yo creo que es desafortunado decir, tú me preguntas lo que quieras y yo te contesto también lo que yo quiera. No se trata de eso, se trata… Y fue la misma senadora. Se trata, al contrario de lo que ahí se dice, se trata de dar, porque son, en términos de buscar un bien público, que es la información, esa información debe llegar a los ciudadanos y en el intermedio, en ese medio de los ciudadanos, están el periodista y en este caso los propios reporteros. Y además una mala mediación del presidente de Morena, que no supo conducir ese mini debate. Muy desafortunado la rueda de prensa. Perdón que le interrumpa, pero ella igual empieza a decir que es violencia de género lo que le están haciendo. O sea, tenemos reportes y tenemos audios en donde ella, con un lenguaje, claro, exasperado, con un lenguaje provocador, tiene adjetivos calificativos muy fuertes para sus compañeros oponentes, o sea, para el bloque PAN-PRI, y yo creo que ninguno de ellos va a decir que es violencia de género. Lo que pasa es que creo que ella ya se vio acotada, no sabe si reafirmar, desmentir, desistir. Ella como en la 4T. Yo lo digo, si me va mal, me desdigo, me victimizo y no me hago responsable de mis propias actitudes. ¿Qué es lo que está haciendo? Ojo, lo que está haciendo la senadora Camino… Es golpear a Huacho. No solo que es golpear a Huacho, trae un esquema que se maneja en la Ciudad de México, en donde el presidente de la República, cuando no le gusta algo, se va en contra del mensajero, se va en contra del reportero. Y eso es peligroso porque hemos visto cómo a nivel nacional, como el caso de Ciro Gómez Leiva, no falta un fanático que pueda atentar contra la vida de los compañeros. Aquí no hay un autoanálisis, si lo dije, esto fue mi postura. No es tratar de decir lo que no se dijo o lo que se dijo. Entonces, sí es peligroso que se esté manejando este tipo de lenguaje, hasta cierto tipo violento. Siento que en el discurso, finalmente te digo, son opiniones y tienen que ser recibidas. Posteriormente pueden ser interpretadas por los analistas, por la propia ciudadanía. Pero yo sí creo que en esta semana, a pesar de todos esos desaguisados, Joaquín Díaz Mena ha mantenido la calma, ha apoyado a sus propios candidatos, tanto al Senado como a las diputaciones. Pero realmente sí siento yo que fue un tema en donde se pierde en el discurso y ese discurso hoy está muy lastimado, incluso con los propios medios de comunicación. Entonces, yo sí creo que tiene que haber mesura, tiene que haber una respiración pausada, porque incluso en esa misma mesa vemos a otros candidatos que nuevamente están en ese pugilato que no debe de existir. A Oscar Brito, por ejemplo, fuera de sí también. A Oscar, yo lo he tratado, es un caballero y él se monta en este pleito. Aquí no es el pleito, la victimización. Aquí es entrar a ver qué está sucediendo, qué pasó. Pues sí, sí lo dije, punto. O sabe qué, no fue lo que quise decir. O sea, como ser humano cometemos errores, se comete errores. Pero eso de que quieras negar lo que se escucha, lo que se ve y entres en un plan soberbio, obviamente, pero además empiezas a intimidar a los compañeros de medios de comunicación. Yo creo que ese es el mensaje peligroso, que quien no piensa como tú y te pueda cuestionar, sea objeto de este el poder de intimidación. Definitivamente. Bueno, pues entonces, antes de cerrar el capítulo de Vaivén, entonces ella no dijo lo que dijo, al final de cuentas tuvo que salir Joaquín Díaz Mena, resume en un video donde dice no solamente queremos el Vaivén, lo queremos más reforzado, lo queremos más claro, enmendando la plana y dejando de lado la agenda que él ya estaba arrancando de una manera mucho más congruente y sana. Hay que jugar con el librito. Al final de cuentas, un candidato que está en la oposición y que conoce de políticas públicas, sabe que las políticas públicas, Freddy y José Luis, son mejorables. Todo se puede mejorar y lo que se está haciendo en términos de movilidad en el Estado, por supuesto que es mejorable. Yo creo que el sistema como tal es factible de tener, sobre todo, buenas ideas para irlo eficientando. Esas cosas que estuvieron a la luz de las declaraciones de la propia senadora, yo creo que también pueden ser ajustables. El tema de fondo es cómo utilizas el discurso y yo siento que lamentablemente aquí fue una posición poco reflexiva y sobre todo totalmente alejada de lo que se necesitaba en el momento oportuno estando en Teco. Ya mañana, el viernes, el domingo, perdón, domingo próximo arrancan las campañas políticas locales, que son las que arrastran gente, las territoriales, donde el candidato Renan, Joaquín, Vida o Yasmin se ven arropadas por las candidaturas locales. Las candidaturas a las diputaciones son 21 por mayoría, 35 diputados tendríamos en Yucatán, habrá que elegir a 21 o 21 distritos. Exactamente. Y esta, diríamos, ya es la carnita del proceso. Freddy, tú me dices que fue bien arropada Cecilia Patrón y el mejor speaker, que es el término anglosajón que se le da a aquellos aperturistas de los grupos de, así, de concentración, el mejor speaker ha sido Rolando Zapata. Sí, es increíble cómo el exgobernador Rolando Zapata, por algo ha sido gobernador del Estado, ha arropado, es increíble decirlo, ha arropado sobre todo a los candidatos del Partido Acción Nacional. A Renan Barrera no se le ve respaldado por el gobernador Mauricio Vila, cuando menos en términos políticos o en términos de imagen política, y todo lo contrario es por parte del exgobernador. El exgobernador Rolando Zapata ha sido ese puente, entre otros sectores, en donde el PAN no entraba. Tan es así que cuando fue la señora Cecilia Patrón a una reunión de trabajo y de estructuras con el PRI, fue él quien la recibe, fue él quien la presenta, y cómo Cecilia se sintió acobijada por el PRIismo. O sea, veías imágenes que hace cinco años no te podías imaginar, una Cecilia Patrón en un escenario y atrás la bandera del PRI, el logotipo PRI, el color rojo. Ella vestida de blanco. Ella vestida de blanco y aún así se sintió bien. O sea, se adaptó. Ahora sí que estaba sonrojada. Sí, se adaptó hoy a los usos y costumbres del PRI, que ya ves que cuando llega el candidato se amontonan sus votos. Solita, solita estuvo. Ahora, lo interesante va a ser el domingo. Aquí lo interesante… Arranca en el sur. En el sur, ella arranca en el sur en la mañana. Una comida, desayuno con vecinas. Además, ahí se va a encontrar con el candidato a gobernador. Nadie sabe que cada quien va a llegar en su vehículo, en su Volkswagen, ¿no? De hecho ella lleva una combi, ¿no? La chula. La chula. Se llama la chula, la combi, que va a ser estrenada el domingo. Y el Renimovi, por lo tanto. Y el Renimovi. Volkswagen, combi. Y andale. Los alemanes están contentos. Qué mensaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que va a presentar Cecilia Patrón, que sienta ese respaldo de los tres institutos políticos, del PRI, de Nueva Alianza y, por supuesto, del Partido Acción Nacional. Pero no solo eso, van a ir los candidatos a regidores, van a ir los candidatos a diputados como así. Aquí está el bloque. ¿Les ha funcionado bien el mensaje de unidad, Freddy? Mira, yo creo que sí. El mensaje es interesante. Pero quizá este mismo mensaje que se trata, quizá sea uno de los elementos bajo la línea de flotación que la oposición tampoco ha podido utilizar en su contra, en la vista del propio discurso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, se habla de Rolando Zapata y el trabajo de cercanía, porque sabe que está en campaña. No olvidemos que cuando fue gobernador del Estado, tampoco tenía una cercanía con los medios de comunicación y tampoco tenía una rendición de cuentas ante los medios o con los propios reporteros. Se le cuidaba mucho esa parte cuando estuvo siendo el mandatario estatal en Yucatán. Pero hoy ha entendido esta nueva dinámica y ha entendido también que se tiene que poner precisamente en un modo de campaña. Y en el modo de campaña están tanto panistas como priistas. En ese sentido, yo creo que esta actitud de explicarle a las personas del por qué esta unidad temporal, así yo lo entiendo, pues tiene que estar sobre la mesa para poder sacar adelante los números y las votaciones para el próximo 2 de junio, poder salir adelante en contra de lo que significa Morena como este movimiento que hoy por hoy sí tiene una base social importante y que evidentemente lo vamos a estar viendo en las caminatas y en las demás disposiciones que hagan dentro de la propia campaña. En el caso de Morena y Joaquín Díaz Mena, cuando menos en los vítines, en la parte observable, en la parte que se ve y que ahí podemos interpretar muchas cosas, si se le ve a los tres partidos políticos, sería mentira decir que no, no, ahí se le ve a los del PT, al verde y a Morena. ¿Dónde es el problema que está teniendo Joaquín Díaz Mena? En la unidad, en Morena. O sea, vemos que no todos los morenistas están y también pesa mucho porque diferente es que, por ejemplo, vamos a ver la presentación de Romel Pacheco, quiénes lo arropan, qué morenistas lo están arropando, porque sería bueno que se haga una, ¿cómo se llama?, una reingeniería en donde hasta aquellos que estuvieron y con Fórez Valle, y hoy vemos que no, vemos a dos de sus precandidatos que tuvo Morena en la alcaldía, uno está en el PRI y el otro ya regresó al PAM. Hace dos semanas que los fundadores han dejado de hablar, al menos de manera pública, con respecto a esta capitulación. Ya fundaron su propio grupo. Por eso, pero de manera pública no se han manifestado en contra de la candidatura, particularmente de Romel Pacheco. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo. Yo creo que al final de cuentas… Ah, sí, Agrupación Apartidista Social de Yucatán y se reportan como ciudadanos libres para votar el 2 de julio, es decir, libres para votar porque no quieran. Por eso, pero habrá que ver a cuánta gente representan y finalmente lo que están haciendo es separarse de este grupo que tiene la dirigencia, que tiene el poder dentro del movimiento y de que evidentemente también están trabajando coordinadamente con el centro. Pero también ha habido figuras importantes dentro del propio Morena que incluso han venido acá a los estudios de Radio Fórmula en donde han expresado su descontento en contra de su candidato a gobernador. De acuerdo, pero en las últimas dos semanas, fuera de esta manifestación que se hace en donde ya no pudimos llegar a un arreglo con la dirigencia, ya no pudimos llegar a un arreglo con el candidato a gobernador o con el candidato que tome las decisiones. Al final de cuentas, yo me aparto, me estoy haciendo a un lado y las cosas dentro del movimiento entonces van a tener que fluir en torno porque su candidato a la presidencia municipal es Romel Pacheco. Sí, pero viene algo muy importante. Si bien cierto no fueron tomados en cuenta, ya hay candidatos oficiales por Morena, pues los que quedaron, como el caso de la senadora Verónica Camino, no está ayudando mucho a la causa. A quienes sumaste y a los que están contigo en este viaje, no sabes que si te perjudica más que los fundadores que están verdaderamente en contra de muchas de las designaciones de las candidaturas. ¿Tú crees que a partir de este fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, no olvidemos hoy es Viernes Santo, Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, yo creo que puede servir para una reflexión profunda a la propia senadora, a los propios candidatos de Morena, de saber de que no tienen otra salida más que apoyar precisamente el movimiento en torno a sus propios candidatos. Yo creo que esa reflexión, tarde que temprano, espero más temprano que tarde, les llegue, porque de otra manera, José Luis, ningún ejército gana cuando está dividido. Y un ejército como el que nos ha mostrado hoy, un movimiento como es Morena, pues lo vemos un tanto cuanto fuera de forma, a diferencia de lo que podemos observar, en donde el propio Renan Barrera continúa con esta cercanía con la gente en el interior del Estado, pero ojo, hay también acciones tanto de un lado como del otro que se están gestando en redes, hay caricaturas, hay una serie de elementos técnicos que se van manejando que llegan muy bien para tratar de mandar un mensaje a la población y esta población, en sus niveles quizás más populares, están recibiendo mensajes de uno y otro partido. Yo creo que vamos a entrar a la parte más interesante de la campaña a partir de la existencia de los candidatos a presidencias municipales. ¿Por qué razón? Porque son la cercanía que se tiene por parte de la sociedad y en ese sentido vamos a ver cómo los diputados, los candidatos a las presidencias municipales van teniendo esa cercanía con la gente. Y yo creo que la gente hoy no está pensando en las propuestas de campaña, se están dejando ir con las imágenes y yo creo que en esta impronta de las imágenes vamos a ver quién del primer golpe. Y además ahí vamos a observar otra cosa, ¿no? ¿Cómo van a marcarse las diferencias entre un PAN, un PRI y un Nueva Alianza o PRD y en el caso del PETE, Morena, etcétera? Porque el problema de Zahui en Celestún, vamos a ver cómo se presenta en este proceso. Claro, porque cada municipio es muy especial, incluso hay municipios en donde hay cuatro, cinco candidatos y aquí los equipos políticos y como bien se decía en esta mesa, las campañas municipales van a detonar o te detonan o pueden perjudicarte. Y yo creo que hay que analizar, ahora sí, municipio por municipio, cómo se va gestando el desarrollo de esta contienda política. Pues muchas gracias, Aldrin. Al contrario, muchas gracias, José Luis. Y yo creo que en esta misma semana el Renimóvil avanza y el Huachinango todavía anda esperando mejores aguas. ¿El Renimóvil avanza? ¿La chula, la combi alcanza? ¿Alcanza? Digo, pues son el mismo equipo. En el caso del equipo. Yo creo que el Huachinango está esperando mejores aguas. Mejores aguas y menos nortes y frentes fríos. Y menos norteados y norteadas. Bueno, gracias, Freddy Heredia. Muchas gracias.